Bueno pues esas personas presuntamente estarían implicados y están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por presunta desaparición forzada, también homicidio y otros delitos que ya les decía que están siendo investigados. Les repito, esto es en el fraccionamiento Costa de Oro, fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río. Estas personas que se llevan detenidas, bueno pues ya les mencionaba, están siendo investigados por los delitos de desaparición forzada, homicidio y otros más. Y bueno, estas personas son Jesús Chaino Seguera y Rafael Sánchez Caño, quienes habrían denunciado el pasado 10 de junio a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, y que bueno, tras ratificar aquí en el municipio de Boca del Río, sobre lo que es la avenida principal de Costa de Oro, ahí fueron interceptados por personas armadas y bueno, se realizó una balacera, se registró. Y bueno, pues ahí lo que estamos escuchando es que las autoridades...